Bueno, hoy antes que nada quiero ser un agradecido con todos ustedes. Es decir, no sólo que estoy agradecido, sino que estoy emocionado con ustedes. El mes pasado, el día que terminó ayer, 31 días, visitaron este espacio casi un millón de personas. Mucho, mucha gente. Y será mucha la curiosidad o me voy a enganchar en que ya la tengo resuelta, que yo soy un referente. Yo lo único que soy es un agradecido con ustedes, porque es una de las pocas veces que el pueblo se puede manifestar. Y esta expresión en este espacio es una expresión del pueblo. Puede ser mejor o peor. No puede ser lo que a lo mejor mucha gente viene a buscar. Pero yo soy un agradecido porque, como representante de mi pueblo, porque soy pueblo, nosotros somos siempre agradecidos cuando tenemos diferencias de gente que nos escucha cuando nosotros abrimos la boca. No que siempre tenemos que escuchar a los demás. Cuando nos escuchan, nosotros somos agradecidos. Así que gracias a cada uno de ustedes, casi un millón de visitas hemos recibido. Muy pocos, ciento y pico creo faltan, para que sea un millón de visitas en este espacio. Enormemente agradecido. Ahora bueno, vamos a bajar en la montaña, en los cerros estos, y vamos a hacer el video del día. Y el video del día está basado en una curiosidad extraña, que se están dando en dos países de manera simultánea. En México y en Argentina. La rebelión de los cortesanos. O sea, la rebelión de la corte. Y entonces cuando existen esas cosas tan extrañas, siempre es bueno hacer un análisis para averiguar qué será la causa y cuál será el motivo. Vamos a hablar del tema ese. Y claro, cuando hablamos de la corte suprema de justicia, en un país, es el máximo tribunal. O sea, es la ley de las leyes. Yo no sé, yo no soy leguleyo, pero sé que cuando se nombra la corte, todo el mundo pone las barbas en remojo. Pero la corte, ¿qué representa en las sociedades? ¿Representa a todos? Esa es la pregunta. Porque cuando está en juego, o sea, el destino de las grandes mayorías, la corte nunca es imparcial. Generalmente la corte beneficia a los privilegiados. O sea, estamos entendiendo entonces que forma parte de una clase social. Podrán la gente especializada en la justicia, en la ley, en todo lo que sea el estudio de la legalidad, argumentar montones de cosas y quizá tengan hasta capacidades para demostrar que tienen razón. Ahora, quienes recibimos las consecuencias a lo largo del tiempo, nosotros estamos, la corte con nosotros está muy en deuda, la corte de mi país. Y por lo que yo estoy observando en México, la corte de México, las cortes que ha habido a lo largo del tiempo, cargan una gran deuda con relación a la justicia en el país. Y hoy, en este momento, que son ahora aquí, bueno, ya fue, yo no sé el resultado, se iba a despedir el presidente de la corte sobre algo que el pueblo le estaba reclamando al gobierno. Es decir, investigar el latrocinio de varios presidentes en México. Pero curiosamente, en nuestro país la corte está haciendo travesuras también. Y entonces, ¿a quién representan ellos? Están, definidamente, como te dije antes, están representando una clase social de privilegio que no quiere, bajo ningún punto de vista, aceptar nada que sea compensar, o sea, el equilibrio. Bueno, tema curiosamente interesante. Pero vamos a hablar, yo voy a ahondar más sobre la corte de mi país, porque de México yo estoy ahora observando, si conozco el tema, conozco que la corte de México siempre ha favorecido a los privilegiados. Lo he visto, mi cosa es cuestión de tener un buen abogado en México para cualquier cosa, cualquier litigio. Si vos no tenías abogado, te podrías en la cárcel, pero si tenías un buen abogado, era cuestión de horas. Es decir, la justicia que yo conocí, yo no me debo meter en eso. Pero estoy contando una referencia, pero sí me puedo meter en las decisiones de las Cortes Supremas de mi país. Ahí sí que puedo meter, y voy a decirlo, ¿por qué? Nadie ignora que en la Argentina, todas las veces que se violó la ley, que dejó consecuencias terribles, que fueron los golpes militares, y fueron varios, no fue una sola vez, la Corte Suprema nunca se hizo eco de la violación de los derechos del ciudadano, el asalto sobre la Constitución y las leyes, y la destrucción de todos los valores que la Corte era la encargada de defender, de salvaguardar. Entonces, nosotros tenemos muy mala experiencia, mucha amargura, y la Corte nunca ha intervenido realmente cuando se trataba de defender los intereses de la Nación. Siempre la Corte ha sido la coqueteadora del poder que venía a imponer condiciones rigurosas, asesinato, cárceles, en fin, cosas terribles contra la ciudadanía, y la Corte nunca se hizo presente. Y cada vez que la Corte asoma en la Argentina, cada vez que trata de ingresar en el prosenio de la realidad, siempre lo hace a favor de las minorías. O sea, nunca la Corte va a exponerse a castigar al poderoso. Por eso hay realmente vergonzosas situaciones, y no son unas, son cientos. El despojo de todo, o sea, la Corte deberá defender los intereses, y el patrimonio nacional, no lo ha hecho nunca. O sea, se ha entregado el país. Es decir, si la ley de las leyes, o sea, la organización, la institución, que vela por la aplicación de todas las leyes, y sus cortesanos, estuvieron ausentes. Nosotros tenemos enajenado, el 80% del país se ha entregado desde todos los puntos de vista, se han violado todas las leyes, no se han respetado las leyes aprobadas por el Congreso, cantidad de veces. Y la Corte siempre falló en favor de las minorías que imponían sus condicionamientos. Muchos de todos ustedes conocen las últimas actuaciones de la Corte. Y ahora la Corte, que está puesta en el banquillo, prácticamente porque en este momento hay un nuevo gobierno que está haciendo un revisionismo de todo lo que ha procedido el gobierno anterior, y hay una cantidad de barbaridades, de violaciones en todos los órdenes, está tratando de un ordenamiento, un nuevo ordenamiento, porque cuando digo violaciones es que se establecieron, se entablaron juicios indiscriminadamente sin argumento, o sea, presionando a castigos falsos que cuando se recurre, como ahora está recurriendo la justicia, para que aporten realmente los denunciantes, los arrepentidos, que fueron testigos de supuestamente grandes barbaridades, no hay ningún récord. Siento que la ley exige que se tengan grabaciones cuando se manifiesta una denuncia. El Consejo de la Magistratura está pidiendo las referencias para los juicios que están entablados supuestamente contra los que actualmente gobiernan. No existen. Es decir, si armaron casos a través de argumentaciones armadas, juicios armados, falsos denunciantes, incluso hay varios juicios a través de una fotocopia de unos supuestos cuadernos de un supuesto chofer que supuestamente estaba metido en todas partes. O sea, sabía, ese chofer de un taxi, un tipo que, como dicen, los ha entendido, José Sabruto y sus cuadernos son como si se hubiera escrito el premio Nobel. Da para entender. Y además, supuestamente, el instrumento que se utilizó para la denuncia no está. Son fotocopias de los cuadernos de los cuadernos. Eso y... O sea, todo un artilugio. Y ahí la Corte Suprema todavía, ahora está en este momento sosteniendo la defensa de dos puestos específicamente para hacerse cargo de esas denuncias, de esa violación. O sea, de la corrupción supuestamente del gobierno de los Kirchner. Entonces, cuando nosotros sabemos que las cortes nuestras, de nuestros países, no me quiero meter en las cortes de Colombia ni de Venezuela ni de no sé cuánto porque... ¿para qué? Además, no me interesa ni nos interesa ni no... No es cuestión de nuestro interés. Yo hablo de la Corte de México porque yo estoy muy atento con todo lo que está sucediendo en este querido país al cual yo respeto y admiro mucho y quiero y por eso estoy bien como veo a su presidente todos los días denunciar estos atropellos entonces por eso lo comento y porque sé que este video se ve mucho en México. Entonces, si este tema fuese para defender al pueblo la Corte no existe. El presidente de la Corte Suprema seguramente, seguramente no va a estar a la altura del desafío. Pero a Argentina es avergonzoso lo que está sucediendo y ahora como están acorralados están haciendo equilibrio están tratando de vendernos a nosotros al pueblo utilizando sus medios de comunicación masiva que tienen en sus manos estos que han violado porque la Corte detrás de ellos hay toda una estructura que la sociedad lo tiene montado esa minoría que ha sido porque no son ni siquiera ellos han sido coimeros o sea para entregar todo el patrimonio y los derechos y todas las riquezas del país no es que los han entregado a alguien y se han asociado los han comprado los han llevado de ministro los han llevado de presidente los han llevado de embajador los han llevado de gobernadores de todo y han firmado han firmado y la Corte Suprema nunca insinuó nada ni averiguó nada ni preguntó absolutamente nada nunca ahora todo este tema traspasa la justicia los jueces los abogados o sea pasa por encima de todo eso porque representa otra situación o sea no es que el pueblo está pendiente de cómo funciona la ley pero sí está pendiente de cómo funcionan sus derechos el pueblo sí sabe que él representa yo por ejemplo que soy parte del pueblo y me siento orgulloso de ello sé que represento a una clase social no me creo ni rico ni nada entonces el que tiene privilegios en Argentina no tiene bajo ningún punto de vista ninguna relación con nosotros está en una escala superior esa minoría es la que ha sido la ejecutora de la mayor desgracia de nuestro país ha sido la que se ha prestado se ha vendido la han coimeado para enajenar nuestra riqueza pero por eso que estamos hablando que es un problema de clases ya no es un problema de la sociedad es un problema de minorías minorías que sienten orgullo de sentirse representadas o representantes de una estirpe que es toda falsa es fatua o sea el abolengo de ellos es un abolengo de rapiñas las grandes estancias los grandes latifundios argentinos fueron producto de la rapiña de la invasión hacia los nativos a las tierras nativas y se posicionaron matando a todos sus habitantes o sea nuestros pueblos originarios fueron asesinados fueron exterminados y eso ocurrió en México en México por eso cuando López Obrador habla de que pidan perdón lo hace con justicia ¿qué fue si no la conquista? un latrocinio robaron todo pero además para robar mataron a los habitantes millones 90 millones tenía México o algo así y quedaron qué sé yo del 10% entonces todas esas cosas que nosotros ahora nos estamos enterando porque no solo que disponemos de medios de comunicación que podemos llegar a ellos sino que también nosotros tenemos medios para comunicar y esto es una expresión de eso o sea nosotros ahora esta voz que antes no la teníamos como el caso de que está haciendo que está utilizando el gobierno de México López Obrador es una ida y vuelta ahora la información antes se enteraba la gente si se enteraba por lo que decían los diarios o por lo que decían desde los noticieros de televisión los cipayos pagados para que ejercieran un discurso ejecutaran un discurso pero no había una ida y vuelta el pueblo el que recibía las agresiones las amenazas el escarnio quien le oía no tenía y si había alguien que salía con un puño de verdades en la mano o que publicaba un libro pues terminaba con sus huesos en la cárcel con muchos o se tenía que exilar nos ha pasado a nosotros lo mismo nos está pasando todavía lo mismo nosotros a pesar de todo lo que digan nosotros el peronismo que es la gran mayoría en el país y la gente que simpatiza o no simpatiza pero tiene los mismos principios porque hay mucha gente que es enemiga o sea antiperonista pero uno le pregunta bueno usted está en contra de la justicia social no bueno pero usted está en contra de la independencia económica no pero la independencia económica o sea hay y entonces cuando uno le hace la tercera pregunta que son nuestras banderas políticas la soberanía política la soberanía nacional dice no yo o sea que tiene una manera conceptual porque le han minado el cerebro para anteponerse al peronismo pero mucha gente que es antiperonista no sabe ni por qué mucha gente sobre todo la juventud no tiene conocimiento de la historia porque han hecho que no lea que no se entere de la historia sino que se entere de la historieta que ellos han inventado entonces todas esas cosas nosotros tenemos ahora posibilidades de rebatirlas y de llegar a una cantidad de gente por eso te explicaba hace para empezar este video que ha llegado casi un millón de personas acá que viene a buscar esa gente negocio viene a buscar yo no soy candidato yo no soy político no soy candidato a nada no le estoy vendiendo nada no le estoy regalando nada estamos hablando todos los días hay mucha gente que no está de acuerdo pero y qué bueno porque a mí me ayuda eso a ver por qué no están de acuerdo o sea que me vengan con una acusación falsa bueno no le doy identidad pero cuando me argumenta alguien me da entidad y me reconforta porque quiere decir que estoy buscando en la gente dormida he encontrado la necesidad de entablar un diálogo para ver qué pasa y mucha gente ha cambiado otras se han ido otras han desaparecido porque ellos creen que son los oídos de las verdades absolutas uno no puede impedirlo y por esto mismo que estamos evidenciando las oligarquías de nuestros países o sea la gente rica que llegó a la riqueza no por el fruto del trabajo generalmente llegaron a la riqueza porque tuvieron relaciones o fueron testaferos de políticos o en fin hay muchas grandes fortunas que se hicieron milagrosamente pero no son productos del trabajo porque siempre hubo mucha pobreza y siempre hubo mucha riqueza en pocas manos entonces es muy difícil que el que el emprendedor el trabajador el buscador de oportunidades tenga acceso a ese núcleo a esa clase social no te permiten no te ayudan no quieren que estudien los hijos tuyos no quieren que se preparen no quieren que entren a la discusión no quieren que le discutan nada entonces ahora esas oligarquías privilegiadas que son minorías se sienten ofendidas se sienten agredidas ellos se sienten ofendidos y agredidos ellos que han sido esa su común motivo de existencia agrediendo y conmoviendo a todos pero claro ¿por qué se sienten agredidas? porque nuestras voces ahora se escuchan México el pueblo de México a través de su líder está haciéndose escuchar con sus voces y está surgiendo un nuevo México México si este México sigue 10 años más va a cambiar de manera extraordinaria porque se va a capacitar ese hijo del pueblo mexicano de tal manera de que va a transformar no solamente a México sino va a transformar la mentalidad del mexicano del mexicano sumiso que no le podía porque esto se hereda de las grandes solidarquías invasoras o sea el el nativo el originario no podía mirarle al señor feudal en la cara no le podía mirar a los ojos por eso en México hay un dicho que mucha gente no lo sabe a lo mejor qué significa indio igualado ¿qué era un indio igualado? cuando el indio el indígena le levantaba y le miraba los ojos al patrón indio igualado indio patarrajada o sea entonces había que estar sometido hay una cosa que ya no existe en México pero cuando yo llegué a México todavía el mexicano se sentaba adelante en el taxi yo entonces me sorprendo y pregunto ¿por qué la gente se sienta adelante y no se sienta atrás del chofer? porque en la parte de atrás en el coche colonial iban los señores feudales los amos y adelante iba el chofer y el acompañante o el que manejaba los caballos y el acompañante iban en el pescante en la parte de adelante del carro del 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 transporte pero el señor feudal era el único que se sentaba en la parte de atrás todavía esa reminiscencia estaba en 1960 y yo me sorprendí no, no estoy contándole una cosa que yo sorprendí y pregunté y no le pregunté a uno le pregunté a varios dice no, no sé no sé es costumbre pero una persona un erudito me dijo no, el problema es la herencia y entonces me contó y muchas veces en el tiempo que yo viví en México eso del indio igualado ¿qué quiere decir el indio igualado? y entonces me explicaban esto que les doy contando entonces el señor feudal que era una clase social que era un ladrón el privilegio de él era que un ladrón había venido y había hurtado había asesinado y por eso había logrado el posicionamiento teniendo esclavos a todos los nativos y sometiéndolos entonces eso pasó en mi tierra también con el inmigrante con el indio con el nativo pasó lo mismo le quitaron todas las tierras o sea qué comunidad originaria hoy es dueña de sus tierras ahí andan los mapuches pobrecitos pidiendo por favor que le reconozcan sus territorios ahí te pregunto qué es la corte suprema los mapuches y todos los otros indígenas de todas las etnias que nosotros tenemos lo mismo los coyotes en el norte en fin en muchos lados que andan reclamando su tierra hace que yo me acuerdo 80 años nunca se le ha dado a ninguna de esas comunidades se le ha devuelto su tierra y quién se las quitó al invasor el que le mató a sus padres o a sus abuelos para quitarle las tierras y entregárselas al invasor al invasor forario que vino a ponerlos de rodilla y que los extinguió se dan cuenta por qué esto se considera una lucha de clases esto antes no teníamos posibilidad de escucharlo porque de los nuestros no podían hablar las voces de los nuestros no se escuchaban y como ahora somos muchos los que hablamos y claro no tenemos la la elevación cultural que se requeriría para hablar bonito y para saber todos los los resortes que habría que tocar no las tenemos lamentablemente o sea nosotros no podemos exponer de manera brillante para que todo el mundo nos admire somos digo somos pueblos somos improvisados tenemos más voluntad que inteligencia pero no por eso nos quedamos la boca y ahora que tenemos los instrumentos en la mano los usamos te das cuenta que en forma provisional campechana sin demasiados recursos de toda índole escoláticos o de realmente de conocimiento nosotros no le hacemos no le hacemos mella al bulto o sea no le esquivamos al bulto nos largamos a decir la verdad porque son cosas que son tienen tanto peso su evidencia que no necesitas hablar muy bonito para explicarle lo que pasa el problema de la corte suprema en argentina no es que quieren cuestionar y salvaguardar la dignidad de la justicia y de la ley y el movimiento de los jueces y fiscal son todos unos delincuentes y siempre han estado a favor de los de los delincuentes que tenían fuerza como te dije al principio bombardeaban las ciudades como lo hicieron en argentina encarcelaban fusilaban y yo quisiera saber que hizo la justicia maravillosa encarnada en la corte suprema que nos dejaron en el país este enajenado el 80 o 90% y hoy quería conversar de estas cosas porque a veces es bueno sacar a relucir cosas que muy poca la gente se ocupa porque claro nos envuelven con un torbellino de justicias de leyes y si escuchas o lees los medios de comunicación masiva el delincuente es uno y los que nos defienden para ellos son los grandes delincuentes y entonces uno que sabe las cosas y que conoce un poco de historia sabe que no es así y que hay pícaros de los nuestros claro que sí que hay como que no pero no es tal no hay tantos pícaros como los de ellos los de ellos no fueron pícaros los de ellos fueron delincuentes definidamente y asesinos se extinguieron poblaciones enteras no es que robaron entonces todas esas cosas es bueno a veces conversarlas por eso hoy que he andado bastante ocupado en el día y que he llegado tarde porque ahora es tarde nunca hice un video tan tarde son las 11 de la mañana pero bueno lo importante es que yo cumplo con el cometido con mi deber en fin como se han dado cuenta se están produciendo grandes cambios grandes acontecimientos en los dos extremos del continente México al lado del gigante en frontera con el imperio que se está llevando muy bien y que están haciendo las cosas muy bien como debe ser es más maravilloso y es admirable y es respetable y es digno de evaluarlo y afirmar que realmente es lo que hay que hacer es lo que tenemos que terminar siendo nosotros una sociedad completa en todo el continente y en el sur que estamos luchando todavía con minucias con los pícaros que todavía no se quieren resignar a darle el espacio que al pueblo le corresponde nosotros no estamos pidiendo nada a nadie queremos que nos respeten nuestros derechos y que la ley sea aplicada a pareja y al delincuente que va a ir a la cárcel pero que se tiene que demostrar que es delincuente y que ha procedido de mala fe y con poner evidencia para eso tiene que estar la ley y la justicia no para hacer tramoyas y chanchurios en fin mañana nos volvemos a ver porque como ves cada día cada día se pone más interesante porque hay ida y vuelta ¿me entendés? o sea antes lo que decían ellos era sagrado ahora nosotros metemos en la cuchara muchas cosas que antes ni siquiera cuchara teníamos mañana mañana nos volvemos a ver por supuesto a ver